Ya conocemos los encuadres de cámara. Ahora veremos los movimientos que podemos realizar con ella. Acompáñenme. Gracias a la magia de la televisión, veremos más de cerca los movimientos de cámara en un set de producción. Es aquí donde empezamos a ver la necesidad de manejar bien estos movimientos y más aún aprender a diferenciarlos. En producción existen dos tipos de movimientos. Los que realiza la cámara desplazándose, bien sea sobre su mismo eje o cuando se mueve de su eje. Y de igual manera están los que hace el sujeto o actor al moverse mientras la cámara está fija. En este tipo de desplazamientos, el personaje puede acercarse o alejarse de la cámara. De esta manera se ve lo que hace el personaje en la pantalla. También puede atravesar el eje, desplazarse diagonalmente o verticalmente. De esta manera podemos ver lo que realiza el actor como camarógrafo en pantalla. Estos eran los movimientos del sujeto en relación a la cámara estática. Ahora vamos a acompañar a nuestro camarógrafo mientras hace los movimientos de la cámara. Estos son los movimientos panorámicos o paneo. Paneo horizontal Paneo vertical Panorámica combinada o transversal Paneo circular Los movimientos ópticos se hacen desde la cámara y son mejor conocidos como zoom in y zoom out. En los movimientos tipo traveling la cámara se desplaza, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás. Traveling horizontal Traveling vertical Traveling transversal Traveling avant y traveling retro o de retroceso. También se puede nominar dolly in o dolly out. Cuando combinamos el traveling con el zoom, logramos el efecto vértigo y así se logra variar las proporciones del espacio sin cambiar el punto de vista que se tiene sobre el objeto o sujeto. Dolly out más zoom in hace que el espacio se comprima. Dolly in más zoom out hace que el espacio se dilate. Y estos son todos los movimientos de cámara, solo queda faltando la cámara subjetiva. La cámara subjetiva es cuando el sujeto es reemplazado por la cámara y se hace un movimiento sin cortes, que da una sensación de movilidad y fluidez. De esta manera hemos aprendido a diferenciar los movimientos de cámara. Corte. Tienes. 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 Gracias.